Hola amigos, soy Juan Carlos Santomé de InolvidableFM.es y en las palmas de Gran Canaria, España, Dial 95.8 Bienvenidos a mi canal, donde masivamente hablamos de música de mi colección de discos, tanto vinilos como CDs y algún cassette también Hoy traigo un maxi single, este ¿Saben quién es? No es Charles Chaplin, es Michael Jackson, un enamorado del gran Charles Chaplin del gran comediante y humorista, del gran ídolo Dos ídolos, pero este Charles Chaplin, mucho más antiguo, mucho más atrás en el tiempo queda con sus películas y con Smile, que era una pieza musical que se incluía en su peli Tiempos Modernos Esa pieza musical tuvo letra y la grabó Nat King Cole por primera vez en 1955 De esta forma, el rey del pop homenajeaba a Charles Chaplin Pero vean, Juan Carlos, ¿qué tiene de especial este maxi single? Porque en apariencia viene el Smile, en la versión que podemos encontrar en el disco History y luego tres remixes del Is It Scary, del Blood on the Dance Floor, otro de sus discos y Off the Wall, que era el título de su disco de 1979 un remix Y aquí viene la cuestión El disco es mega caro, es una pieza de coleccionistas tanto del rey del pop como de aficionados a la música ¿Por qué? Porque Michael Jackson quería que fuera single La casa de discos no quería que fuera single Entonces yo creo que estos de mi cosecha La casa Sony Music Epic dijo Bueno, pues venga, lo editamos pero no hacemos nada con él Pusieron unos cuantos a la venta Yo creo que llegaron muy pocos y otros en las radios Y ahí se quedó No se gastaron ni un duro en promoción Entonces el que lo pudo pillar Por eso es una pieza de coleccionista Porque se hicieron muy pocas copias A los pocos meses se editó History Como single, último single de ese álbum Que era lo que la casa de discos deseaba Si es que no se ponen nunca de acuerdo Los financieros y los artistas nunca se han llevado bien Bueno, pues gracias al capricho de Michael Jackson Algunos podemos disfrutar de este max single Como pieza de coleccionista También se editó para radio Con la portada en blanco Y también este CD Venía con la misma portada que el vinilo La estamos escuchando de fondo Pero yo creo que lo mejor es irnos al plato Al tocadiscos, al tornames, al pick up Como quieras llamarlo Pincharlo como hacíamos años atrás Y ha vuelto el vinilo Por suerte para nosotros Y dejarnos llevar y transportar Y sonreír con este Es Smile de Michael Jackson Hasta un próximo vídeo Hasta una próxima cita Os espero aquí en mi canal de YouTube Keep on trying Where you'll get by If you smile Through your fear and sorrow Smile and maybe tomorrow You'll find that life Stay worthwhile ¡Suscríbete al canal!